Muy buenas a todos, seguimos con Autonauts Bueno, en el capítulo anterior no me dio tiempo a hacer todo lo que hubiese querido Así que vamos a terminar haciendo esas cosas que no me dio tiempo en el capítulo anterior Y viendo alguna nueva Bueno, de momento vamos a hacer algo nuevo que no tenía pensado Y es por ejemplo que tengo, como veis, está todo en rojo parpadeando Y es que está todo a tope Menos, uno, las cuchillas, ¿por qué? Porque me imagino que las usarán bastante rápido y no da tiempo a llenarse Y dos, las guadañas Me he dado cuenta que las guadañas han terminado su producción Así que como el bot no funcionaba bien, directamente le he liquidado Y así me permitía coger a uno de los buenos constructores que tenemos ahora Bajitos, esos pequeños Y todos estos de aquí irán cambiando por todos estos aquí bajitos y demás Bueno, vamos a decirle al bot que venga Vale, que lo tenemos por aquí perdido Ok, vamos a hacer una fabricación de guadaña Ya que tenemos los bots guays con mucha memoria Vamos a hacerlo de una forma muchísimo más eficaz Para que veáis un poco como voy a ir cambiando a todos los bots Y no creo que haga falta enseñarlo en más cosas Pero bueno, concretamente vamos a hacerlo exactamente con la guadaña Ya que estamos aquí para ello y hemos tenido ese pequeño problema Teníamos aquí la zona de las guadañas Era una cuchilla y un palo, ¿vale? Pues básicamente lo que le decimos es Vete a por el palo Recordad que con la Q lo guarda Bueno, eso sería así, ¿vale? Recordad que con la Q lo guarda Almacena objeto Nos vamos a por la hoja de la guadaña La cuchilla, ¿vale? Y decimos que deje la cuchilla Que recupere el palo Lo deje Y lo que fabrica Lo trinque Y lo deje Ya está Para siempre A funcionar Y listo Le hemos metido unas botitas Ya sabéis que las botitas son indispensables Para que vayan todos súper rápidos Y a to... Y esas cosas Y ya está Y es que va todo a tope Es que no hay más historia Ya lo hace, pum pum Ya tiene hecha una O sea, es que es increíble Bueno Una de las cosas que se me quedaron Que no se hablaron Una de las cosas que se me quedaron Fue la rueda decente, ¿vale? La fabricación de ruedas decentes Que seguramente para carretilla No como visteis Y pudisteis comprobar Pero para la carreta en sí Seguramente necesitemos Así que dejé ya aquí en su día Un bot preparado en su día No, en el capítulo anterior Ya estaba preparado Pero no lo utilizamos De hecho, bueno, espérate Espérate, espérate, espérate A ver, vente aquí Vale, pero quédate quieto un momento Porque vamos a coger ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger ¿Tiene botas? Sí, vale, ya tiene botas Es que lo tenía ya preparado con botas Vamos a coger un chip ¿Vale? Porque no tengo muy claro De que le dé la memoria Así que ojo un chip Y ya está Y no nos complicamos la vida Le metemos el chip directamente Si le sobra, le sobra Si no le sobra Pues no pasa nada Ahí tiene un chip Para lo que pueda pasar en un futuro Vale, dicho lo cual Vamos a ver ¿Qué se necesita para hacer? Este no El de arriba Una rueda decente Es decir, una rueda grande Enorme Tres tablas Tres clavos Y tres varas ¿Por qué no has leído arriba, abajo y en medio? No lo sé Son cosas que me pasan por la cabeza Bueno, deciros que Que esto va a tope Esto es increíble Bueno, a ver En primer lugar Graba ¿Vale? Y no vamos a venir a por las tablas Tres, tres y tres clavos ¿Vale? Vamos a probar A coger las tres tablas del tirón ¿Vale? Coger las tres tablas Vienes a dejarlas Una Dos Tres Vamos quitando esto Eso por un lado Las tres varas Una Dos A ver, a ver, a ver No te líes, eh No te líes Una, dos Y Tres Coge las tres varas Y vienes a dejarlas Una Dos Tres Vale Ahora te vienes a por los clavos Uno Dos Y tres Damos los movimientos Uno, dos y tres Y ahora me vas a venir a dejar Aquí Pues si vamos a necesitar el chip Uno Dos Y tres Vale, haciéndolo así Se nos queda cero kilobytes A ver Podríamos hacerlo de siempre Coge uno Lo dejas Lo haces tres veces Y así vamos ahorrando movimientos Pero por eso le hemos metido Lo que viene a ser La memoria Hemos metido la memoria, ¿verdad? O sea Espérate Vamos a hacerlo así Porque le he metido la memoria Le he metido la memoria Tienes veinte Y no te he dado Pues entonces Vamos a tener que cambiarlo Bueno No pasa nada Eh A ver Quitamos esto Esto me lo vas a hacer Tres veces Quitamos esto Vale Va la tabla La suelta Va la vara Ojo Es que claro No habíamos quitado aquí Espera, espera, espera Que es que no hemos quitado aquí El movimiento de La madera La madera la hemos dejado tal cual Claro Por eso no me daba Ya Claro Empezamos de nuevo Vale Eh Me ha salido raro una cosa Así que voy a volver a empezar De nuevo Tal cual Ya está A ver Si vienes a por la madera Una Dos Tres Vale La dejas aquí Quieto 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 Vale Dejas una Dejas dos Dejas tres Y quitamos las Azules Vale Tres Y tres Ahora te vienes a por las tablas Una Dos Tres Quitamos las azules Vienes a dejarlas Una Dos Tres Quitamos Las azules Y ahora vienes a por los clavos Vale Así Si Una Dos Tres Quitamos las azules Y vienes a dejarlo Una Dos Tres Ya está Perfecto Y quitamos las azules Vale Te quedan cuatro kilobytes Ahora sí Ahora sí que sí Lo coges Joder Cogerlo Y lo dejas Me falta una acción Vale Vale Eeeh Uff Coge la rueda Estás aquí Vale A ver Coge la rueda La dejas Vale Pero ya la ha dejado Vale Y este es el movimiento completo Entonces La cuestión es La siguiente Yo te pongo todo esto Aquí Eso es Vale Y te quedas A cero Con lo cual Está puesto Vale Porque te he quitado esto de aquí Esto Hay que sacarlo De hecho es al revés Hay que sacar todo Menos eso Tengo que sacar todo Menos esta primera Que quiero ponerle Que me la haga tres veces ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea Vale Vienes a por la tabla La dejas Haces eso Haces eso Vale He estado quitando Todas las de dobles ¿Vale? Porque no me da la memoria Y como no me da la memoria Vamos a hacerlo de otra manera Lo que vamos a hacer es Que esto me lo vayas a hacer Tres veces ¿Vale? Me coges La madera La sueltas Me coges eso Lo sueltas Me coges Los clavos Los sueltas Vale Y Todo lo añades al banco Con lo cual A partir de aquí ¿Vale? Esto tengo que sacar Espérate Sí Me lo buscas Lo sacas Lo recoges Te mueves ahí Y Lo añades Vale Ahora sí Ahora ya lo vamos a tener Perfecto Y nos sobra ya Con esto Esto me lo va a hacer Dos o tres veces La construcción va a ser Un poquito más lenta Pero dado que las ruedas No creo que sea una cosa Que necesitemos Muy abundantemente Yo creo que lo podemos Dejar así Esto me lo vas a hacer Una vez Y todo esto me lo vas a hacer Para siempre Vale De esta manera Yo creo que ya me va a hacer Eh Va a tardar un poco más Es cierto que las distancias No son muchas Con lo cual Tampoco va a importar mucho Y este proceso Lo tiene que hacer Tres veces Si lo hace tres veces Está bien hecho Vale Perfecto Vale Pues me lo va a hacer tres veces Incluso podría haber dejado A lo mejor que los clavos Sí que coja los tres Y lo deje Y pierda un poco menos de tiempo Pero bueno Yo creo que así está bien Va haciendo sus funciones Va a terminar Vamos a dejar aquí El tío El crack Que termine haciendo la rueda De hecho Esperad Nos vamos a mover Vale Entonces coge la madera La deja Este es su último viaje ya Coge el palito Lo deja Se viene por aquí Trinca ese Lo que viene es el clavo Lo deja Fabrica lo que es La gran rueda Trinca la rueda Y la guarda ¿No? Pato perfecto Y vas a tu bola Perfecto Vale listo Uno por aquí Otro Por aquí tengo esto parado Teníamos que hacer carretera Si os recordáis Teníamos por aquí el transporte Vale para el transporte Necesitamos las carretas Que aún no podemos fabricarlas Porque nos faltaba Lo que venía a ser Una pieza No un cuadrado Me parece Si no recuerdo mal Has usado carretilla rudimentaria Cien veces Ya Ya la usa cien veces el tío Entre que la sube La baja tal La usa cien veces Pues ahí está Luego tengo que construir camino Llevo diez de treinta Así que vamos a ponerle Que haga Espera Más caminito A construir ¿Vale? Que es este Camino rudimentario Tengo diez Que lo vamos a ir colocando Claro Lo vamos a ir colocando Pero vamos a ir colocando Por aquí por ejemplo ¿No? En plan La salida ¿No? Luego Espera Vamos a moverlo Para que quede que un poco Por debajo ¿Vale? Esto es por gastarlo ¿Eh? Luego seguramente lo cambiemos Pero bueno Ya está el camino Entonces tenemos diez Con lo cual tenemos que tener Otros Tres y dos Cinco Otros cinco Son cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Y treinta ¿Treinta era? Treinta Vale Si pues Cinco por cinco Vale perfecto Ya está Cinco diez Quince Veinte Veinticinco Y los cinco Bueno Ya hemos hecho diez Un dos Tres Cuatro Cinco Vale un poco más de carretera Nunca viene mal Así que a la que le den caña Y a la piedra y a todo Esto va a tope Con lo cual no hay ningún problema Recordamos que aquí puse A uno a organizar la piedra Para que puedan seguir picando De esa manera Va todo muchísimo más rápido Los tres siguen picando A ver que tal se le da la cosa Esto lo dejamos haciendo por aquí Vale Otra de las cosas que teníamos pendiente Del capítulo anterior Son las colmenas Dejamos aquí una hecha Que de hecho A ver Vamos a ir con la guadaña Vente para acá Porque Esto creo que me va a estorbar Aunque la puedo poner aquí abajo Si vamos a ponerla aquí abajo Y ya está No hace falta que hagas nada con la guadaña De momento Vale trincamos No trincamos nada Trincamos esta La dejamos aquí Poniendo otra aquí Como veis ya no queda tan raro Le he vuelto a poner Y esta la metes aquí Todas están llenas La miel ya está llena Hasta arriba Vale Si le damos Si le damos la miel A los colonos Nos dará Uno de muac Vale Solo un muac nos dará Así que no nos compensa De momento darle la miel Tal cual ¿Podríamos? Sí Pero no compensa Vale Dicho esto Teníamos la colmena Para poder fabricar De hecho a lo mejor Tienes que venir para acá Menta la zona de fabricar Vamos a poner la colmena ¿Dónde estás? Colmena Colmena Esto era aquí Vale Dos estructuras Cuatro clavos Vale Vamos a poner nosotros aquí a mano Vale Vente para acá Que te he enviado para allá Básicamente para coger la colmena Y meterla Eso sí ¿Cómo estás de jardincito? Es verdad que no está tan floreado Como yo quisiera Pero poco a poco le iré metiendo Más caña A las semillitas Total Quitas una Salen dos semillas La pones Va todo perfecto Bueno aquí necesitamos Dos paneles Uno por aquí Otro por allá Vamos a ponerle Otros dos por aquí Y cuatro Dos Uno Dos Tres Cuatro Yo meto O sea y él saca Bueno al revés Yo saco y él meto Ahí está la cuestión En el caso es meter y sacar Ya sabéis Vale Tenemos la colmena La colmena está vacía Y es bastante grande A ver Porque lo mismo podemos cambiar A ver Vamos a ponerla aquí Vale Voy a meter aquí una A ver Porque yo creo Esto no Es igual por todos los lados ¿No? Vale Vale Cógete la colmena Métela dentro Vale Pone que ya está llena Las abejas salen Yo me imagino Que la cantidad De miel Que dé aquí Vamos a dar aquí Un tiento ya Esto ya que estamos Por aquí La cantidad De miel Que den las colmenas Serán más grandes Que las colmenas De paja Evidentemente Como dejamos a un tío Aquí labrando Cada vez que saltan Las semillas Vale Pues pues la No Vale Pone una por ahí No se hacemos muchas Y otra por ahí No Aquí la Aquí la Vale ya está Y ahí van creciendo ¿Ves? De una saco dos Con lo cual Esto se va replantando Poco a poco Con calma La colmena Está llena Poco a poco Irá produciendo miel Vamos a hacer una cosa Vale Esto sigue funcionando Esto lo vamos a mover Tal que uno para acá Y a lo mejor Podemos cambiar Estas colmenas de paja Por estas colmenas Que yo me imagino Que darán Mucha más miel No la van a sacar Con lo cual No vamos a poder comprobarlo Pero entiendo que Son más grandes Con lo cual Dan mucha más miel Así que debemos Hacer unas cuantas De hecho vamos Vente para acá Vamos a fabricar Un par o tres Del tirón A ver Vente para acá Vente para acá Y vamos a hacer Por lo menos Tres colmenas Todo lo demás De por aquí Va todo fenomenal La verdad Va guay Pues le iba a fabricar Un par de colmenas O tres Pero lo vamos a dejar Porque quiero ponerme Con el tema De las espadañas Porque si no recordáis Tenemos aquí fibra de espadaña Que necesitamos tallos de espadaña Pero claro Para eso necesito Que los bots En esta zona de aquí Me hagan espadañas A ver Si yo quito una Tengo una pregunta Vale Yo quito una espadaña Y que me sale Semilla de espadaña Y tallos de espadaña Vale Entonces yo esto Que tengo que plantarlo Tal que aquí No Vale Y esto en crecimiento Perfecto Esto no requiere de nada Y se puede plantar En toda esta zona De aquí Vale Así que nos tenemos que montar aquí La zona de espadañas Sin más Al final Vamos recogiendo Y recorriendo aquí Ni se sabe el tiempo Esto es agua profunda No vale Aquí solo tendría esta zona Para cultivar Y aquí tenemos una zona Bastante amplia Así que vamos a hacerlo aquí Aunque luego seguramente Sobre y demás Pero vamos a hacer ahí Una zona de De cultivo de espadaña Que oye Pues ya está acotado No hay que hacer nada Es una zona natural Incluso aquí podría hacer otra Pero bueno Vamos a ir por parte Vamos a ir con una Vamos a dejar este pot aquí Este pot aquí Vale Vamos a sacar un organizador Eso es Otro más Vale Vamos a ir con el primero Vamos a intentar hacer esto Rápidamente Este va a ser el fabricador de Es... Badañas ¿Es así o como es? Sí Espadañas Correcto Y luego tú Bueno vamos a ir contigo Primero Vale Tú vas a coger Vas a venirte a coger Una zada Que como veis Ya está a 40 En nada de tiempo Se ha venido arriba esto Y a ver Es que fabrican La leche Son la leche Estos potes son la leche Vale Vamos a poner a manos llenas Te vas a venir aquí Y le vas a dar Un uso a esto Le vamos a poner Que sea todo esto Vale Vale Te vas a poner en esta zona Y lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Ya sabéis como va esto Y lo vas a hacer Para siempre Vale Tú te vas a dedicar A quitarlo Sin más Aunque le puedo poner Que se dedica a quitarlo Hasta tener una caja llena Bueno de un momento Lo ponemos para siempre Vale De hecho me imagino Que las espadañas Si os hablan Las semillas de espadaña Vale Pues como tenemos por aquí Mira vamos a ir poniendo Uno para las semillas de espadaña Y lo vamos a poner Aquí abajo Porque seguramente Luego nos la planten Por aquí Y bueno Y como esto se puede mover Pues no hay problema Uno por aquí Y otro por aquí Vale Luego ya las cambiaremos Y demás Bueno el tío este Ya se mete en el agua Tranquilamente Que le cubre hasta arriba Y se va a dedicar A romper todas las espadañas Así que nos vamos a ir con otro A ver Tú por aquí Y vas a ser el Plantador De espadañas Ya está Tú crack Te vas a dedicar A recoger todas las tallos Tu zona va a ser Va a ser un poco amplia Así Por si acaso Se queda alguna por ahí ¿Vale? Y la vas a tener Hasta tener las manos llenas Una vez que tenga las manos llenas Lo que vas a hacer es Plantarlas Ojo Ojo Que tengo aquí Vale Buscas tallos Esta zona Tiene que ser Área máxima también Área máxima Busca tallos En la área máxima Vale Buscas tallos Que es lo que hemos hecho aquí con esto ¿Vale? Que se me ha repetido No me he dado cuenta Vale Vienes aquí Y Lo plantas A ver ¿Me estás tomando el pelo? Ah que es que cogió el tallo No la semilla Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver Un momento, un momento Aquí no ha pasado nada ¿Vale? A ver crack Vienes aquí ¿Pillas la semilla? Eso es Muy bien Como si fuese nuestra primer No está Uy Uy Eso me está toqueando Como si fuese nuestra primera vez Tranquilo Tu área Mira Ya está Vas a coger semillas De todo ese trozo Con eso nos vale Ok, ya sabes A manos llenas Esto, lo otro Nunca ha pasado chavales Vienes aquí La plantas ¿Por qué no la plantas? Vale Ahora si la plantas Me vas a maximizar Esto a tope ¿Vale? Como si no hubiese un mañana En toda esta zona Donde tú puedas Ahí estamos Esto hasta que tengas Las manos vacías Vas a tener las manos vacías Ahora Para siempre Jamás de la vida moderna Ya está Ahora Te vas a dedicar A recogerlo Y pum, 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 pum A plantar Pum, 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 pum A plantar Aunque claro Puedo coger Que tal Que pini Que pan Y esas cosas Bueno, de momento Hay que salir a plantarlas ¿Vale? Y de esta manera Tengo uno Que bueno Pues uno que planta O sea, una groquita Otro que planta Y van a ir saliendo Y van a ir saliendo más Vale Vamos a ir a por los organizadores Y ahora cambiamos Un pequeño detalle Vamos a coger A organizar La paja La paja de Espadaña Vale Y sin paja La espadaña Ya está Así Porque lo vale Quítame esto Ponte por aquí No les he puesto bota Ni les he puesto nada Pero bueno Como es una zona muy corta Esto no va a hacer falta Vale Te vas a venir aquí Vas a buscar la espadaña Ya sabéis como funciona esto En un área máxima y a tope En plan de Voy a buscar la vida misma Y voy a encontrar de todo Hasta tener las manos llenas Y lo vas a guardar Tal que La espadaña era Tal que aquí Eso es Hasta tener Las manos decías Vale Hasta tener las manos decías Y esto me lo vas a hacer Por siempre jamás De la vida moderna No hace falta ponerle por siempre No Pero lo pongo Porque me gusta Así no lo hace solo una vez Lo hace siempre Venga Vamos a ver Recoges y guardas Recoges y guardas Así Eh No Vamos a coger el otro organizador Que viene a ser este Y tú nos vas a organizar Las semillas Las semillas de espadaña Ahí lo tenemos Vale Tú nos las vas a organizar Y lo que vas a hacer Básicamente es Coger las Si nos deja Si nos deja Lo vamos a hacer En cuanto corte Es una Vale Vamos a hacer una cosa A ver Crack Vete para acá Vete para acá Vete para acá Tú Para un momento Dame una semilla Ahí estamos Vale Y tú Lo que vas a hacer Es recogerme Las semillas Que encuentres En un área Bastante amplia Tal que Este A manos llenas Me lo vas a dejar aquí Vale Todo esto Me lo vas a hacer Con las manos vacías Y para siempre Hazlo siempre 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 Vale Y ya está Y lo haces siempre Y punto Y ya está Y no hay más Vale Entonces a ti Lo que tenemos que hacer Es un pequeño retoque Y es básicamente Vas a coger Las manos llenas Vas a coger Lo vas a buscar Pero vas a buscar Una estructura Anda Que no me deja aquí Editar área A ver Vente aquí Ya está Vale Te vas a mover Al almacén Vas a recoger Las semillas de espadaña A manos llenas Las vas a dejar A manos vacías Tal y como se está haciendo Hasta ahora Pero solo que ahora Las vas a recoger De aquí Y ya está Y no hay más Y así en la vida Vale Y ahora cuando crezca Todo esto Toda esta función Va a empezar guay Ya tenemos la caja Casi llena Así que vamos a ponerle Un par más de cajas Le vamos a poner Esto así Para que se llene Hasta los topes Y ya iré haciendo más Vale Pues ya tenemos La funcionamiento Todo esto Todo va ahí Sobre ruedas Porque lo hemos hecho Mil veces Así que guay Ya nos están haciendo aquí La piedra Todo va bien Tampoco favorable A toda vela Así que en este capítulo Y ya hemos tenido Un complemento De terminar el transporte Ver como son Las colmenas Que ya sabemos Que básicamente es Una colmena de paja Es mucho más pequeña Una de grande Es bastante más grande Evidentemente Pues una colmena Normal y corriente Es más grande Con lo cual nos dará Mucha más miel Acumulará más Ya os lo digo yo Así tal cual Las abejas funcionan Perfectamente Me pondré con esta gente Porque como veis No están produciendo Moags La tenemos un poco Parada la producción Y nos vamos a poner En el siguiente capítulo Con las comidas Vamos a hacerlo funcional Para que den muchos moags Y darle a tope Con la tecnología Aquí hay arroz Para que investiguen Y todo Y ya está Lo que sí Tengo que darle Otra vuelta Es al tema del estércol Lo tengo ahí pendiente Vale Para que Pues bueno Puedan seguir plantando Y demás Pero la verdad Es que la producción Va bastante bien Mirad todos los trocos Que están en el suelo Con lo cual De momento No nos hace falta Que vaya mucho más deprisa De momento Y recordámoslo por último Que hemos hecho las ruedas Que seguramente Nos vendrán aquí ¿Ves? Rueda rudimentaria Dos Hasta que tengamos La caja y la estructura Pues aquí lo paramos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao